Aguante la corbata ¡Action! Bueno, estamos acá por conta de un ser cullido ¿Qué es necesario para que se saque ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente, de su sustento Y este incidente le ocasionó un gran daño a su marca Ni hablar de la gran angustia emocional que le generó Fue tan vergonzoso que no pude subir videos por una semana Claro, excepto uno, que difama a mi cliente Tienes que contarle la verdad a la gente, fue vergonzoso Y es por eso, que además de continuar con más videos, preparamos esto Escuchame, si a cada persona que no le gusta lo que ve en espejo vas a demandar de una empresa Nuestro sistema judicial colapsaría No soy solo una persona Ah, no, claro ¿Querés que baje el video de la demanda? Porfa Quiero 10 millones de pesos Vejo Mira, ama Esto no es una extorsión, chiquita No, 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 esto no es una extorsión Para visualizaciones, interacción y canjes Y ni hablar la baja interacción con mis seguidores Tienes esta mañana para pensarlo, gracias por su tiempo, abogado ¿Reconsideraron? Yo recomiendo que reconcilieren todo eso Porque una vez que vayamos a judicio Las cosas se van a poner muy feas ¿No? Tuvimos un episodio similar con Regla en hace poco tiempo Me recomiendo que chequee con ellos lo que sucedió con su crema de maracuyá Muchas gracias Corte Muy bien Acción Bueno Estamos acá por conta de un sapo shield ¿Qué es necesario para sacar este video de tu perfil? La imagen del cliente es su sustento Mmm Y este incidente no solo ocasionó daños a su marca Sino le produjo una gran angustia emocional Ah, claro Fue tan malo que no puede subir videos por una semana Excepto uno Pero justo el que difó a mi cliente Tenía que contarle la verdad a la gente Fue vergonzoso Si, y es por eso Que además de seguir subiendo videos, hemos redactado esto Escuchame Si a cada persona que no le gusta lo que vea en el espejo Va a demandar de una empresa No es el sistema judiciario o colapsaría Ella no es cualquier persona No soy solo una persona Ah no, claro ¿Querés que baje el video de la demanda? Quiero 10 millones de pesos ¿Qué digo? Entonces eso es una extorsión No, 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 no Esto es un resarcimiento por los daños y las pérdidas ocasionadas Pérdidas Si contamos todas mis redes sociales Tengo 5 millones de seguidores Por una semana sin actividad Perdo dinero por las publicidades, el caje, las visualizaciones Y ni hablar de la baja interacción con mis seguidores Un montón Tiene esta manera para pensarlo, muchas gracias por su tiempo Les pido que reconsideren eso Porque si vayamos a judicio Nena, las cosas se van a poner muy feas Nena Les recomiendo una cosa Primero vaya, infórmese bien Hace poco tiempo tuvimos un episodio con reglo similar No encuentra nunca más la crema de maracuyá de ellos Pregúntale que hicieron Gracias Vamos ¡Chao! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! 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 Bueno, estamos acá por contra de un sarpullido ¿Qué es necesario para sacar ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo le ocasionó daños a su marca Le produjo una gran angustia emocional Fue tan malo que no pude subir videos por una semana Excepto uno, no Pero justamente el video que defuma mi cliente Tenía que contarle la verdad a la gente ¡Fue vergonzoso! Así es, y es por eso que además de seguir con los videos preparamos esto Escuchame Si a cada persona que no le gusta lo que ve en el espejo va a demandar de una empresa nuestro sistema judiciario colapsaría No soy solo una persona ¿Querés que baje el video de la demanda? Porfa Quiero 10 millones de pesos ¡Feo! ¡Mirala! Entonces eso es una extorsión Ya aprendiste rápido Esto no es una extorsión, esto es un resarcimiento Por los daños y las pérdidas ocasionadas Pérdidas... No sé Si juntamos todos mis seguidores No, perdón Si juntamos a todos los seguidores Si juntamos a todos los seguidores Si juntamos a todos los seguidores Por una semana sin interacción pierdo mucha plata por las visualizaciones por los canjes y la publicidad y ni hablar jamás de interacción con mis seguidores Tienen esta mañana para pensarlo Muchas gracias por su tiempo Los pido que no consideren eso Porque una vez que vayamos a juicio las cosas se van a poner muy feas Tuvimos un incidente muy similar con Rerva en hace poco tiempo Les recomiendo que lo chequee con ellos lo que sucedió con su tema de malpullar Gracias ¡Corte! ¡Coboricia! Acción Bueno Estamos acá por contra de un Cesar Culledo ¿Qué es necesario para sacar ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo ocasionó daños a su marca le produjo una gran angustia emocional Fue tan malo que no pude subir videos por una semana Ah, exacto uno en que le foma a mi cliente Tenía que contarle la verdad a la gente Fue vergonzoso Bien, bien, bien ¡Corte! Bien ¡Acción! Bueno Estamos acá por contra de un Cesar Culledo ¿Qué es necesario para sacar ese video de tu perfil? La imagen... Tratala como una nena El papel del papel Claro Perdón No Acción Bueno, estamos acá por un Cesar Culledo ¿Qué es necesario para sacar este video de tu perfil? Mire, la imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo causó daños a su marca le causó angustia Fue tan malo que estuve una semana sin poder subir un video Excepto uno en que le foma a mi cliente Sí, claro Sí, le tenía que mostrar a todo el mundo lo que hicieron con mi cara Me desfiguraron Es por eso que vamos a seguir subiendo estos videos y además le preparamos esto Escuchame Si a cada persona que no le gusta lo que vea en el espejo va a demandar de la empresa Nuestro sistema judicial No es el sistema judicial de la Oficiaría Yo no soy cualquier persona Yo soy una marca ¿Vos querés que yo baje los videos? ¿Querés que baje esta denuncia? Quiero 10 millones de pesos Feo Entonces eso no es extorsión No, resarcimiento por los daños y las pérdidas ocasionadas Pérdidas 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 A ver si me entendés Yo tengo 5 millones de seguidores entre todas mis redes Esta semana sin actividades yo perdí canjes Perdí negocios, perdí sponsors, perdí contacto con mis followers No es cualquier cosa ¿Estamos? Señora Bordo Tiene esta mañana para decidirse Gracias por su tiempo Esperá Les pido que reconsideren eso Porque una vez que bajamos a juicio Las cosas se van a poner muy feas Tuvimos un episodio parecido con Revlon Le recomiendo, abogado Que chequee con ellos lo que pasó con su crema de maracuyá Corte Muy bien Acción Bueno, estamos acá para usar Cushido ¿Qué necesita para sacar este video de tu perfil? Mire, la imagen de mi cliente es su sustento, abogado Este incidente no solo le causó un daño a su marca Sino que le causó angustia ¿Sabes qué pasa? Estuve una semana sin poder subir un video Exacto uno En que le fue a mi cliente Sí, claro ¿Vos sabés lo que me hicieron pasar? Me desfiguraron la cara Claro que lo voy a subir Es por eso que no vamos a dejar de subir videos Entonces mamá vamos a subir más videos Y además le preparamos esto Escuchame Si a cada persona que no le gusta lo que ve en mi espejo Va a demandar de una empresa Nuestro sistema judicial colapsaría Persona, yo no soy una persona más ¿No entendés? ¿No soy una persona más? ¿Vos querés que baje el video? ¿Querés que baje esta denuncia? Quiero 10 millones de pesos Veo Entonces eso es una extorsión No, señor No, abogado No es una extorsión Es desarcimiento Por los gastos Y los Las pérdidas Y las pérdidas ocasionadas ¿Pérdidas? Sí, pérdidas ¿Vos lo entendés? Yo tengo 10 millones de seguidores ¿Si? Estuve toda una semana sin poder subir un video Perdí canjes Perdí publicidad Perdí sponsors Perdí interacción Con mis followers No es cualquier cosa Pérdidas ¿Ok? Esperamos sus respuestas Mañana Muchas gracias Por su tiempo, abogado Espérame Les pido que reconsideren eso Porque una vez que vayamos al juicio Las cosas se van a poner muy feas Mire, tuvimos un episodio parecido con Reblon Le recomiendo, abogado Que chequee con ellos lo que pasó con su crema de maracuyá ¡Corte! ¡Buenísimo! 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 Estamos acá para un sarco shido ¿Qué es necesario para sacar este video de tu perfil? Mi cliente vive de su imagen, abogado Este incidente no solo le causó pérdidas, daños a su marca Le causó angustia emocional Fue tan malo que estuve una semana sin subir contenido Excepto uno El que difama a mi cliente Sí, le tenía que mostrar al mundo, a mis followers lo que hicieron Me desfiguraron Es por eso, abogado Que no solo vamos a seguir subiendo estos videos Sino que le preparamos esto Escuchame Si a cada persona que no le gusta lo que ve en el espejo Va a demandar de una empresa No su sistema judicial lo colapsaría ¿Persona? ¿Sabes qué pasa? Te explico Yo no soy cualquier persona ¿Vos querés que baje el video? Que baje la demanda Bueno, van a ser 10 millones de pesos Veo Entonces eso es una extorsión No, abogado, no Es resarcimiento Por los daños Y las pérdidas ocasionadas Pérdidas Pérdidas Mira, entre todas mis cuentas Yo tengo más de 10 millones de seguidores Una semana sin subir contenido Para mi significa perder publicidad Perder sponsors Perder seguidores Y sobre todo Perder contacto con mis followers Así que sí Pérdidas Mira Tiene hasta mañana para decidirse Gracias Por su tiempo Esperen Por eso Que lo consideren eso Porque una vez que bajamos a juicio Las cosas se van a poner muy feas Miren, tuvimos un episodio parecido con Reuno Y le pido, no, le recomiendo Que chequee con ellos Qué pasó con su crema de maracuyé ¡Corte! Bien, bien ¡Acaso! Bueno, estamos acá por un zarpullido Eh, ¿qué se necesita para que bajes el video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Y este episodio no solo le generó angustia emocional Sino que afectó su marca Fue tan malo Que estuve una semana sin publicar videos Excepto uno En el que difama a mi cliente Sí Sí, porque yo le conté a mi gente Lo que ustedes me hicieron Y no quiero que lo hagan más Para mí Fue más responsoso Es por eso que además de continuar con más videos Preparamos esto Escuchame Si cada persona que no está contenta con lo que ven en el espejo Va a demandar una empresa El sistema judicial golazaría Yo no sé por qué persona Yo vi de esto No, no, no se ríen No, yo no sé por qué persona Perdón Si querés que baje la demanda Y querés que baje la publicación Diez millones de pesos quiero Porque eso es lo que yo perdí Es una extorsión No, es un resarcimiento Por los daños y pérdidas ocasionados ¿De qué pérdidas estamos hablando? Pérdidas Si montamos todo En mis redes sociales tengo 5 millones de seguidores Gente que me mira a mí Que me siga a mí Que por su culpa no le pude pasar un video Sí, perdí publicidad Perdí cambio Pero para mí lo más importante que perdí Fue la interacción con la gente Tienen hasta mañana para pensar A ver Gracias por su tiempo Esperen, esperen, esperen ¿Pueden reconociderar esto por favor? Porque una vez que vayamos a juicio Las cosas van a poner muy feas ¿Sabes qué le recomiendo? Que vaya y le pregunte a Reblón Qué pasó con su crema mal escuchando Porque tuvimos un episodio muy parecido Permiso Perdón Perdón Corte Acción Bueno, estamos acá por un zarbullido ¿Qué se necesita para que bajes mi video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Y este episodio no solo dañó su marca Le causó angustia emocional Fue tan malo Que estuve una señora sin subir un video Excepto uno, en el que difama a mi cliente Sí, le conté a mi gente Lo que ustedes me hicieron, doctora Lo que ustedes me hicieron Y es por eso que además de continuar con más videos Preparamos esto Escúchame una cosa Si cada persona que no está contenta con lo que ve en el espejo Va a demandar a una empresa El sistema judicial colapsaría Sí, usted lo dijo bien Cada persona, yo no soy cada persona Yo soy una persona, yo digo de esta De esta, de la que están viendo vos ahora ¿Sí? Entonces, ¿querés que bajes la publicación? ¿Querés que retire la demanda? Bueno, yo quiero 10 millones de pesos ¿Es una extorsión? No, es un resarcimiento Por los daños y pérdidas ocasionados ¿Pérdidas? Sí, pérdidas ¿Querés que notemos todas las redes sociales que tengo? 5 millones de seguidores 5 palos Más tranqui, más didáctico Sí, 5 millones perdí En una semana pierdo publicidad Pierdo canje Es todo el problema Sé que perdí también Interacción con la gente Muchas gracias por su tiempo Tiene esa mañana para pensar A ver, esperen, esperen Les quiero que reconsideren esto Porque una vez que vayamos a juicio Las cosas van a poner... Muy feas Tuvimos un episodio hace poco parecido con Revlon Yo le recomendaría que chequee con ellos Qué pasó con su crema de marco Yo... Ahí ya estaba Permiso Chao Corte Acción Bueno, estamos acá por un zarbullido ¿Qué se necesita para que bajes el video de tu perfil? Sí La imagen de mi cliente es un sustento Y este episodio no solo dañó su marca Le causó angustia emocional Fue tan malo que tuve una semana sin subir un video Excepto uno en el que difama a mi cliente Sí Le conté a mi gente Lo que ustedes me hicieron Fue vergonzoso Y es por eso que además de seguir con los videos Preparamos esto Escuchame Si cada persona Que no está contenta con lo que viene en el espejo Va a demandar a una empresa El sistema judicial colapsaría Sí, sí Pero yo no soy cualquier persona Soy la persona ¿Querés que baje la publicación? ¿Querés que baje la demanda? Quiero 10 millones de pesos ¿Es una extorsión? No Es un resarcimiento por daños y pérdidas ocasionados Pérdidas Sí, pérdidas Si contamos todas las redes sociales que tengo Tengo 5 millones de seguidores 5, sí Publicidad Canje Hay lo más importante Pérdidas de interacción con la gente Eso es lo más importante Tiene hasta mañana para pensar Esperen Les pido que reconsideren esto Porque si vamos a juicio Las cosas se van a poner muy feas Tuvimos un episodio parecido con Revlon Yo les recomiendo que chequee con ellos Que paso con su crema Ahora que yo Permiso ¡Corte! Bien, bien ¡Acción! Bueno, estamos acá por un salpullido ¿Qué necesitan para bajar el video de su perfil? Doctora, la imagen de mi cliente es un sustento Este incidente no solamente dañó su marca sino también generó angustia Ajá No pude publicar un video por toda una semana Sí, excepto uno en el que difaba a mi cliente Que bueno, yo quería que no le cuente a mi usuario lo que me pasó en la cara Lo que me hicieron en la cara, vergonzoso, vergonzoso A ver, escúchame, si cada persona que no está conforme con lo que ve en el espejo se va a poner a demandar una empresa El sistema judicial colapsa bien Yo no soy cualquier persona No No Y si quieren que deba bajar el video y la demanda ¿Cuánto vamos a tener? ¿Cuánto? 10 10 millones 10 10 millones de pesos Ah, sí ¿Qué es lo que están tratando de hacer un día? ¿Qué piensas, que es una extorsión? No Esto es un resarcimiento Por daños y pérdidas ocasionadas Está acá ¿Por qué? Pérdidas Explícale mejor ¿Sabes? Queridas y yo, junto a todas mis redes sociales El conteo es de 5.000 seguidores 5 millones 5.000 tenés vos Yo tengo 5 millones Y, teniendo en cuenta que esta semana no facturé nada En visualizaciones En publicidad y en canjes Y ni hablar de que perdí la interacción con mis usuarios Ni hablar Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene esta mañana para contestar? Que tenga buen día Y gracias por su tiempo No, no, a ver, escuchen Les pido que reconsideren esto, ¿sí? Porque si nos vamos a juicio Las cosas se van a poner feas A poner feas Tuvimos un incidente similar con Revlon Hace poco tiempo Recomendaría que chequeen con ellos Que eso se dio con la crema de maracoya Gracias por su tiempo Gracias por su tiempo Nos retiremos ¡Corre! ¡Azio! Bueno, vamos acá por un sarpullido ¿Qué es lo que necesitan para bajar su video? Doctora, la imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solamente dañó su marca Sino le generó angustia No pude publicar Tengo un video por una semana ¿No? Sí, sí, excepto uno En el que difama a mi cliente Pero claro Que tenía que contar a mi chico Lo que me pasó en la cara ¿Eh? Pero con sus ojos No con sus ojos Además en más videos Y también tenemos eso para ustedes A ver, escúchame Si cada persona que no está conforme con lo que ve en el espejo Se va a poner a demandar a una empresa El sistema judicial colapsaría ¿Si? Lo sabes Yo no soy cualquier persona No soy cualquier persona ¿No? Y si quieren Que deba La demanda Y el videito Mi video En mi canal ¿Cuánto? Diez Diez millones de pesos Ah, sí es una extorsión esto No, doctora Es un resarcimiento Por daños Y pérdidas ocasionadas Resarcimiento Pérdidas Perdidas Y yo Agarro Todas mis redes Y las junto Cinco millones de seguidores Cinco Cinco millones de seguidores Yo Cinco millones de seguidores Y aparte ¿Sabes? Todas estas semanas Que no trabajé ¿Sabes la cantidad que perdí? En canjes En visualizaciones En publicidad Perdí una fortuna Y no Y no solo eso Hay un acá Y no solo eso Hay un acá Y no solo eso El video ¿Qué es lo que necesitan Para sacar el video? De su perfil Doctora La imagen La imagen de mi cliente Es su sustento Y este incidente No solamente tenía su marca Si no le generó Angustia personal No pude publicar No pude publicar un video Un video Toda una semana Sí, excepto uno El que difaba a mi cliente Pero claro Tenía que contarle a la gente Tenía que contarle a la gente Lo que me pasó en la cara Lo que me hicieron en la cara Sí Fue vergonzoso Y no solamente hay más videos Si no tenemos Esto para ustedes Escuchame, a ver Si cada persona que no está conforme Con lo que ven en el espejo Se va a poner a demandar una empresa Toma El sistema judicial colapsaría ¿Sabes? Yo no soy cualquier persona Si quieren Si quieren que dé baja La demanda y el video ¿Cuánto vamos a ver? Diez Diez millones de pesos Para mí ¿Es una actuación esto? No, doctora Es una compensación por daños Y pérdidas ocasionales ¿Pérdidas? ¿Qué pérdidas menos? ¿Pérdidas? Si hacemos Un resumen de todas mis redes ¡Cinco millones de seguidores! ¡Cinco millones de seguidores! Es un montón Un montón Y teniendo en cuenta Que toda esta semana No tuve actividad ¿Sabes la cantidad de hito Que perdí? Guachá ¿Sabes? La cantidad ¿Sabes? Canjes Visualizaciones Visualizaciones Y publicidad Y publicidad Y los usuarios ¿Sabes qué? Eso porque no hablo No hablé con mis usuarios Ellos me la dan Tienen hasta manera para responder, doctora Gracias por su tiempo No, no, para, escúchame A ver, les pido que reconsideren esto, ¿sí? Porque una vez que nos vayamos a juicio La cosa se va a poner creado No probó ahora Tuvimos un caso muy similar en Revlon hace poco tiempo Les recomendaría que chequeen con ellos ¿Qué es lo que sucedió? Una crema de malo que yo Muy bien Silencio Chicos Graba Acción Bueno, estamos acá por un zarpullido ¿Qué es lo que necesitan para sacar ese medio de su perfil? Doctora La imagen de mi cliente es su sustento No sé Este incidente no solamente le dañó su marca Le generó a un nervio ¿Pues está malo? ¿Está malo? No puedo publicar el video por una semana Sí, excepto uno En el que paga mi cliente, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que no le cuente a la gente lo que me pasó con la cara? ¿Eh? Fue vergonzoso Y no solamente hay más videos Si no tenemos esto para ustedes A ver, escuchame una cosa Si cada persona que no está conforme con lo que viene El espejo se va a poner a demandar una empresa El sistema judicial colapsaría Yo no soy cualquier persona Arrancando por ahí Segundo Quieren que le baja la demanda La demanda y el video ¿Cuánto? ¿Cuánto? 10 millones 10 millones de pesos 10 Ah, es una extorsión esto No, no, doctor Esto es una compensación Por daños y pérdidas ocasionadas Pérdidas ¿Qué pérdidas? Pérdidas ¿Querés que Hago un reconteo de De todas mis De todas De todas mis redes sociales 5 millones 5 millones de seguidores contándolas A todas Tal vez más ¿Eh? Comparado con tus seguidores De todas mis redes sociales De todas mis redes sociales Y... ¿Sabes qué? Tengo... Graba Acción Bueno, estamos acá por un cepullido Decime una cosa ¿Qué necesitamos para que saques ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente Eso sustentó Este incidente No solo causó daño siempre También causó Daño a esa empresa También causó Agustía Estamos acá por... Te vas tirando al pie, perdón Bueno, te vas tirando al pie, perdón Estamos acá por un cepullido Decime, ¿qué necesitamos Para que saques ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente Y su sustento Este incidente No solo causó daño a esa empresa También causó angustia emocional No podés subir videos A mis redes en una semana Excepto uno en el que Perjudicás a nuestro cliente Tenía que decirles a mis usuarios Los que habían hecho su empresa Que no han hecho un accidente ¡Vergonzoso! Además de más videos, preparamos esto. Escuchame una cosa. Si cada persona que se mira al espejo y no esté contenta con lo que ve va a demandar una empresa, el sistema judicial colapsaría. ¿Qué? ¿Qué? Yo no soy ningún cualquiera, no soy cualquier persona. ¿Eh? ¿Sabés que si combino mis redes sociales tengo 5 millones de seguidores? 5 millones. ¿Sabés lo que es eso? La plata que se pierde. La plata que se pierde. ¿Eh? En visualizaciones, publicidad, tranjes. ¿Eh? Una semana tiene para ustedes. Vamos. Esperen. Les pido que no lleguemos a juicio. Porque si lleguemos a juicio las cosas se van a poner feas. Les recomiendo que hable con Revlon para ver qué fue lo que ocurrió con sus cremas de maravillón. ¡Chao! ¡Bitch! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bitch! 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 Bueno, estamos acá por un ser cullido Decime una cosa ¿Qué necesitamos para que saques ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo perjudicó su marca También causó angustia emocional No pude hacer videos por una semana Claro, excepto uno en el que difamas a nuestro cliente Tenía que mostrarle a mis seguidores lo que me habían hecho Fue vergonzoso Además de hacer más videos, preparamos esto Escuchame una cosa Si cada persona que no esté contenta con lo que va a ver en el espejo Va a demandar a una empresa El sistema judicial colapsaría Yo no soy cualquier persona, ¿eh? ¿Querés que baje la demanda? Dame 10 millones 10 millones, bueno, estamos hablando de absorción acá No, no, esto es un resarcimiento Por daños y pérdidas ¿Pérdidas? ¿De qué pérdidas me están hablando? ¿Me están hablando? ¿Qué de qué pérdidas? ¿Vos sabés que si yo combino mis redes sociales Tengo 5 millones de usuarios? ¿Sabés la plata? ¿La plata? ¿Qué es eso? ¿De qué te reís? ¿Eh? ¿De qué te reís? ¿Sabés la plata que es en visualizaciones, en canjes, publicidad? ¿Eh? ¿Sabés lo que es eso? Una semana tiene para... Vamos Gracias Esperen Les pido que reconsideren esto Grava Acción Bueno Estamos acá por un ser cullido Decime una cosa ¿Qué necesitamos para que saques ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente causó angustia emocional, además de dañar su marca Fue tan malo que no pude subir videos por una semana Excepto uno en el que difamase a nuestro cliente Tenía que saber que tenía... Mi gente tenía que saber lo que habían hecho Además de más videos Preparame esto Escuchame una cosa Si cada persona que no está... Por favor Cada persona que no está contenta con lo que ve en el espejo Va a demandar una empresa El sistema judicial colapsaría Yo no soy cualquier persona ¿Sabes qué? ¿Querés que baje ese video? ¿Querés que saque esas cositas? Son 10 millones Ah, 10 millones O sea que estamos hablando de una extorsión No No se confunda Es un resarcimiento Por daños y pérdidas 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 ¿De qué pérdidas me estás hablando? ¿De qué pérdidas? Si yo combino mis 5 redes sociales Tengo 5 millones de personas ¿Sabes la plata que pierdo? ¿Eh? En visualizaciones Canjes Publicidad ¿Eh? Y además de lo que es la interacción con mis clientes Una semana tiene para... Esperen Les pido que reconsideren esto Porque si vamos a juicio Las cosas se van a poner feas Les recomiendo que hable con Revlon Para ver qué fue lo que ocurrió Con las cremas de marco y yo Chao ¡Fleash! Graba Acción No se vaya a tener marco, tío Bueno Estamos acá por un sarpullido Decime una cosa ¿Qué necesitamos para que saques ese video? ¡Ahhh! ¡Qué bichuazo! ¿Van a la marca? ¡Graba! ¡Acción! Bueno, estamos acá por un sarpullido Decime una cosa Decime una cosa ¿Qué necesitamos para que saques ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento La concha ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, estamos acá por un serpullido. Decime una cosa, ¿qué necesitamos para que saques ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente y su sustento. Este incidente no solo perjudicó su marca, también causó angustia personal y emocional. No pude publicar... ¡Vamos a la voz! ¡Acción! Bueno, estamos acá por un serpullido. ¿Qué se necesita para que bajes ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente y su sustento. El incidente no solamente causó daños a su marca, sino también angustia emocional. Fue tan malo que por una semana no puede subir ni un solo video. Excepto uno, el que difama a mi cliente. Bueno, tenía que contar lo que me había pasado. Fue vergonzoso. Es por eso que además de más videos, le preparamos esto. Escuchame, si cada persona que se mira al espejo y no le gusta lo que ve va a demandar una empresa, el sistema judicial colapsaría. Yo no soy cualquier persona. Bueno, ¿quieren que baje la demanda y baje el video? Listo. Quiero 10 millones de pesos. Ah, bueno, esto es una extorsión. No, 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 no. Es un resarcimiento económico por daños y pérdidas ocasionadas. ¿Pérdidas? Sí, pérdidas. Yo si junto a mis redes sociales tengo 5 millones de seguidores. ¿Sabes la plata que yo pierdo en unas semanas en actividad, en canje, en publicidad? Ni hablar lo que me bajó de la interacción con los usuarios. Tiene hasta mañana para contestar. Gracias por su tiempo. Esperen. Les pido que reconsideren esto, ¿sí? Si nos vamos a juicio las cosas se van a poner muy feas. Tuvimos un incidente parecido con Reblo. Te recomiendo que chequees qué pasó con su crema de maracuyá. Cortes, que salen de su... Bueno, estamos acá por un sarpullido. ¿Qué se necesita para que bajes ese video de tu red? La imagen de mi cliente es su sustento. El incidente no solamente causó daños a su marca, sino también angustia emocional. Fue tan malo que por una semana no podés subir videos. Bueno, excepto uno, el que difama a mi cliente. Sí, tenía que contarle a la gente lo que pasó. Fue vergonzoso. Es por eso que además de más videos, le preparamos esto. Escúchame, si por cada persona que no le gusta lo que ve en el espejo va a demandar a una empresa, el sistema judicial colapsaría. Que yo no soy cualquier persona. ¿Querés que baje el video y la demanda? Son 10 millones de pesos. Ah, bueno. No, no, está bien. Esto es una extorsión. No, no, no. Es un resarcimiento económico por daños y pérdidas ocasionadas. ¿Pérdidas? Sin pérdidas. Yo si junto a mis redes sociales tengo 5 millones de seguidores. Es la plata que pierdo por una semana sin actividad, en canje, en publicidad. Ni hablar lo que me bajó la interacción con los usuarios. Tiene esta mañana para responder. Muchas gracias por su tiempo. Esperen. Les pido que reconsideren esto, ¿sí? Porque si vamos a juicio, las cosas se van a poner muy feas. Tuvimos un incidente similar con Reblón. Yo les recomiendo que revese lo que sucedió con su crema de maracuyá. ¡Corte! ¡Estuvo buenísima! ¡Acción! Bueno, ¿estamos acá por un sarpullido? Le sentó una pregunta. Bien, vamos una más. ¡Acción! Bueno, estamos acá por un sarpullido. ¿Qué se necesita para que bajes ese video de tu red? La imagen de mi cliente es un sustento. El incidente no solamente causó daños en su marca, sino también angustia emocional. Fue tan malo que no pude subir nada durante una semana. Excepto uno, el que difama a mi cliente. Sí tenía que contarle a la gente lo que me pasó. ¡Fue vergonzoso! Es por eso que además de más videos, le preparamos esto. Escuchame, si por cada persona que se mira al espejo y no le gusta lo que ve, va a demandar una empresa y sabés que el sistema judicial golaxaría. ¡Que no soy cualquier persona! ¿Querés que baje el video y la demanda? ¡Listo! Queda 100 millones de pesos. Ah, bueno, esto es una extorsión. No, 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 no. Es un resarcimiento económico por daños y pérdidas ocasionadas. ¡Buenos días! ¡Pérdidas! Tengo 5 millones de seguidores yo con todas mis redes sociales. ¿Sabés lo que pierdo yo en una semana por no tener actividad? En canje, en publicidad. Y ni hablar lo que me bajó la interacción con los usuarios. Tiene hasta mañana para responder. Muchas gracias por su tiempo. Esperen. Les pido que reconsideren esto. Si nos vamos a juicio, las cosas se van a poner muy feas. Tuvimos un incidente similar con Reblon. Les recomiendo que chegué lo que sucedió con su crema de maracuyá. ¡Corte! Bien, vamos a una más. ¡Acción! Bueno, estamos acá por... Vamos a una más. Es rara la relación entre el abogado... ¡Acción! Estamos aquí por un sarpullido. ¿Qué hay que hacer para que desmontes ese video de mi cliente? Me imagino mi cliente su sustento. Este incidente no solo dañó su marca, sino que también le causó augusto emocional. Fue tan malo que no pude publicar un video por una semana. Entiendo. Pero publicaste el video de mi cliente y eso la está perjudicando también. Porque la gente tenía que saber lo que me hicieron en la cara. Fue vergonzoso. No solamente vamos a seguir publicando videos, sino que también hemos preparado esto para usted. Escuchame. Si por cada persona que se mira al espejo en esta ciudad va a demandar a una empresa, nuestro sistema judicial colapsaría. Es que no soy solo una persona, abogado. Mire, si usted quiere que baje el video y retire la demanda, yo quiero 10 millones de pesos. Veo. O sea que es una extorsión. No. Es un resarcimiento por daños y pedidas acuestionadas. Pérdidas. ¿Cómo se nota que no sabe nada, eh? Entre todas mis redes sociales, tengo 5 millones de seguidores. Una semana sin trabajar es un montón de plata en visualizaciones, en publicidad, en canjes. Ahí me está llenando otro canje. Mire. Así que... Ni hablar como la baja de interacción de los usuarios. Ni hablar de la baja de interacción de los usuarios. Dile este mañana para responder a abogado. Muchas gracias por su tiempo. Piénsenlo. Porque si esto va a juicio, las cosas se van a poner muy feas. Hemos tenido una situación similar con Revlon. Yo les gustaría que cheque con ellos. ¿Qué pasó con su programa de coche? Chao. Buen día. Corte. Muy bien, chicos. Muy bien. ¡Acción! Estamos aquí por un sarpullido ¿Qué hay que hacer para que desmontes ese video de mi cliente? La imagen de mi cliente es su sustento Y esto no solamente dañó su marca Sino que le causó una angustia emocional Fue tan malo que no pude publicar un video por una semana Entiendo, pero publicaste el que está perjudicando a mi cliente Es que la gente tenía que saber lo que me hicieron Fue vergonzoso No solamente vamos a seguir subiendo videos Sino que hemos preparado esto para usted Escuchame Si por cada persona que se mira en el espejo Y no le gusta lo que veo A demandar una empresa El sistema judicial colapsaría Es que no soy solo una persona Mire, si quiere que retire el video y baje la demanda Yo quiero 10 millones Pero, o sea, que es una extorsión No, es daños y... Es juicio... No, es un resaltimiento económico por daños y pérdidas ocasionadas Pérdidas Sí ¡Acción! Estamos acá por un sarpullido Quisiera saber qué hay que hacer para que desmontes ese video de mi cliente La imagen de mi cliente es su sustento Esto no solamente daño su marca Sino que también le causó una angustia emocional Fue tan malo que no pude publicar video por una semana No entiendo, pero publicaste el de mi cliente y la está perjudicando eso Es que la gente tenía que saber lo que me hicieron en la cara Fue responsoso No solamente vamos a seguir publicando videos Sino que también hemos preparado esto para todo Míralo rápido, no le dejan la sujeada ¿Tú sabes qué es? Escuchame Si por cada persona en esta ciudad que se mira al espejo y no le gusta lo que ve Va a demandar una empresa El sistema judicial va a colapsar Bien, Juan No, es que no soy solo una persona Mire, si quiere que baje el video y retire la denuncia Yo quiero 10 millones Pero, entonces es una extorsión No, es un resarcimiento por daños y pérdidas ocasionadas ¿Pérdidas? Mire, entre todas mis redes sociales tengo 5 millones de seguidores Una semana, sin participar, pierdo plata en canjes, interacciones y visualizaciones Así que, por favor Acción Estamos acá con unos arpullidos ¿Qué hay que hacer para que desmontes ese video de mi cliente? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo dañó su marca, sino que también le causó angustia emocional Fue tan malo que no pude publicarle un video por una semana Entiendo, pero publicaste que está perjudicando a mi cliente Y sí, todos tenían que ver con mi charme Fue gravísimo Además de seguir subiendo videos, hemos preparado esto para usted Escúchame una cosa Si por cada persona en esta ciudad que se mira al espejo y no le gusta lo que ve Va a demandar a una empresa Nuestro sistema judicial colapsa ahí Es que no soy una persona normal Cortemos una más Yo no soy cualquier Acción Estamos acá por un zarpullido ¿Por qué tiene la mano en el chico? Acción Estamos acá por un zarpullido ¿Qué hay que hacer para que desmontes ese video de mi cliente? La imagen de mi cliente es su sustento Esto no solo dañó su marca, sino que además le causó angustia emocional Fue tan malo que no pude publicar videos por una semana Bien, ¿por qué llora? Acción Vamos acá por un zarpullido Quiero saber ¿Qué hay que hacer para que desmontes ese video de mi cliente? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo dañó su marca, sino que además le causó angustia emocional Corte Bien, 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 muy bien Otra vez Listo Acción Estamos acá por un zarpullido ¿Estamos acá por un zarpullido? ¿Es una pregunta o una afirmación? Corte Bien ¿Qué está haciendo el influencer ahora? Y está chequeando las redes sociales Por ejemplo Pensá que es un influencer Sí Bien Graba Acción Bien Bien, estamos acá por un zarpullido ¿Qué hay que hacer para que desmontes ese video de mi cliente? Bien, bien, bien ¿Cuál? No pasa nada Acción Estamos acá por un zarpullido ¿Qué hay que hacer para que desmontes ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Esto no solamente dañó su marca, sino que además le causó angustia emocional No pude publicar videos por una semana Ustedes saben lo que es eso Entiendo, pero pudiste publicar el de mi cliente y la está perjudicando La gente tenía que saber qué es lo que me pasó en la cara Me humillaron Por eso que no solamente vamos a seguir publicando videos sino que hemos preparado esto para todo Escúcheme, si por cada persona en esta ciudad que se mira al espejo y no le gusta lo que ve y va a demandar una empresa nuestro sistema judicial colapsaría Es que no soy una persona normal Si quiere que baje el video y retire la demanda yo quiero 10 millones de pesos Veo, entonces es una extorsión No Es un resarcimiento por daños y pérdidas ocasionadas Pérdidas Una semana de mi trabajo Significa muchísimo dinero Entre canjes, visualizaciones y suscriptores Además No poder interaccionar por una semana con mis usuarios No saben lo que significa Agudatime hasta mañana por la pregunta Muchas gracias por su tiempo Piénsenlo bien Porque si inician un juicio Esto se va a poner muy feo Tuvimos una situación similar con Revlon Yo le aconsejaría que chequee de comienzos Que paso con su cremante de comienzos Chao Corte Bien chicos, muy bien Aguante la corbata Aguante la corbata Acción Bueno Estamos acá por conta de un ser cuchillo Que es necesario para que se saque ese video de tu perfil La imagen de mi cliente Eso sustentó Y este incidente le ocasionó un gran daño a su marca Ni hablar de la gran angustia emocional que le generó Fue tan vergonzoso que lo pude subir por una semana Claro Excepto uno En que difamo a mi cliente Tienes que contarle la verdad a la gente Fue vergonzoso Y es por eso Que además de continuar con más videos Preparamos esto Escuchame Si a cada persona que no le gusta lo que ve en espejo Vas a demandar de una empresa Nuestro sistema judicial colapsaría No soy solo una persona ¿Querés que baje el video y la demanda? Por fa Quiero 10 millones de pesos Vejo Mirá Con eso es una extorsión, tiquita No, no, no Esto no es una extorsión Esto es un resarcimiento por los daños y las pérdidas ocasionadas a su personal Pérdidas Pérdidas Si junto a todas mis redes sociales Tengo 5 millones de seguidores Por una semana sin interacción Pierdo mucho dinero Mis visualizaciones Interacción Y canjes Y ni hablar la baja interacción con mis seguidores Tienes esta mañana para pensarlo Gracias por su tiempo, abogado ¿Reconciliaron? Yo recomiendo que reconcilieren todo eso Porque una vez que vayamos a judicio Las cosas se van a poner muy feas Tuvimos un episodio similar con Reglo en hace poco tiempo Me recomiendo que chequee con ellos lo que sucedió con su crema de amarguya Muchas gracias ¡Corte! ¡Muy bien! ¡Acción! ¡Acción! Bueno Estamos acá por punto de un saco chill ¿Qué es necesario para sacar este video de tu perfil? La imagen de mi cliente Eso sustentó Y este incidente no solo ocasionó daños a su marca Sino le produjo una gran angustia emocional Fue tan malo que no fue de subidos por una semana Excepto uno Pero justo el que difama a mi cliente Se tenía que contarle la verdad a la gente Fue vergonzoso Sí, y es por eso Que además de seguir subiendo videos Hemos redactado esto Escuchame Si a cada persona Que no le gusta lo que ve en el espejo Va a demandar de una empresa No es el sistema judiciario O colapsaría Ella no es cualquier persona No soy solo una persona Ah, no, otra ¿Querés que baje el video de la demanda? Quiero 10 millones de pesos Pero Entonces eso es una extorsión No, no, no Esto es un resarcimiento por los daños y las pérdidas ocasionadas Pérdidas Si juntas todas mis redes sociales Tengo 5 millones de seguidores Por una semana sin actividad Perdo dinero Por las publicidades El caje Las visualizaciones Y ni hablar La baja interacción con mis seguidores Un montón Tiene esta manera para pensarlo Muchas gracias por su tiempo Les pido que reconsideren eso Porque si vayamos a juicio Mira Las cosas se van a poner Muy feas Nena Les recomiendo una cosa Primero vaya Infórmese bien Hace poco tiempo Tuvimos un episodio con Regno Similar No encuentra nunca más La crema de maracuyá de ellos Pregúntale que hiciera Gracias ¿Vamos? Chao Acción Bueno Estamos acá porque tenemos Un sacudido ¿Qué es necesario para sacar ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente Es un sustento Este incidente no solo le ocasionó daños a su marca Le produjo una gran angustia emocional Fue tan malo que no fue sublimidos por una semana Excepto uno, no Pero justamente el video que difama a mi cliente Tenía que contarle la verdad a la gente Fue vergonzoso Así es Y es por eso Que además de seguir con los videos Preparamos esto Escuchame Si a cada persona que no le gusta lo que ve en el espejo Va a demandar de una empresa Nuestro sistema judiciario colapsaría No soy solo una persona ¿Querés que baje el video y la demanda? Por favor Quiero 10 millones de pesos Tío, mira dónde vas Entonces eso es una extorsión Ya perdiste rápido Esto no es una extorsión Esto es un resarcimiento Por los daños y las pérdidas ocasionadas Pérdidas No sé Si juntamos todos mis seguidores No, perdón Si lo juntamos a todos en el obelico Si lo juntamos a todos los seguidores Si juntamos todos mis seguidores socialistas Con 5 millones de seguidores Por una semana sin interacción Pierdo mucha plata Por las visualizaciones Por los cajes y la publicidad Y ni hablar la baja interacción con mis seguidores Tiene esta mañana para pensarlo Muchas gracias por su tiempo Los pido que era coincidir en eso Porque una vez que vayamos a juicio Las cosas se van a poner muy feas Tuvimos un incidente Muy similar con Revlon hace poco tiempo Me recomiendo que lo chequee con ellos Lo que sucedió con su prima de mar puya Gracias Corte Acción Bueno Estamos acá por contra de un ser pujido ¿Qué es necesario para sacar ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo le ocasionó daños a su marca Le produjo una gran angustia emocional Fue tan malo que no pude subir videos por una semana Ah, exacto uno Y que le fuma a mi cliente Tenía que contarle la verdad a la gente Fue vergonzoso Bien, bien, bien Corte, bien Acción Bueno Estamos acá por contra de un ser pujido ¿Qué es necesario para sacar ese video de tu perfil? Eh, la imagen Corte Tratalo con una nena El papel del portico Claro Acción Bueno Estamos acá para no ser pujido ¿Qué es necesario para sacar ese video de tu perfil? Mire, la imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo causó daños a su marca Le causó angustia Fue tan malo que estuve una semana sin poder subir un video Exacto uno En que le fuma a mi cliente Sí, claro Sí Le tenía que mostrar a todo el mundo lo que hicieron con mi cara Me desfiguraron Es por eso que vamos a seguir subiendo estos videos Y además le preparamos esto Escuchame Si a cada persona que no le gusta lo que ve en mi espejo Va a demandar de una empresa Uno de esos sistemas policiales lo avisaría Yo no soy cualquier persona Yo soy una marca ¿Vos querés que yo baje los videos? ¿Querés que baje esta denuncia? Quiero 10 millones de pesos Feo Entonces eso es una extorsión No Resarcimiento Por los daños Y las pérdidas ocasionadas Pérdidas 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 A ver si me entendés Yo tengo 5 millones de seguidores entre todas mis redes Esta semana sin actividad Yo perdí canjes Perdí negocios Perdí sponsors Perdí contacto con mis followers No es cualquier cosa ¿Estamos? Señora Bodo Tiene esta mañana para decidirse Gracias por su tiempo Espera Les pido que reconsideren eso Porque una vez que bajamos a juicio Las cosas se van a poner muy feas Tuvimos un episodio parecido con Regno Le recomiendo Abogado Que chequee con ellos lo que pasó con su crema de maracuyá Corte Acción Bueno Estamos acá por un sarco shido ¿Qué necesita para sacar este video de tu perfil? Mire, la imagen de mi cliente es su sustento, abogado Este incidente no solo le causó un daño a su marca Sino que le causó angustia ¿Sabes qué pasa? Estuve una semana sin poder subir un video Está esto uno En que dejamos mi cliente Sí, claro ¿Vos sabés lo que me hicieron pasar? Me desfiguraron la cara Claro que lo voy a subir Es por eso que no vamos a dejar de subir videos Es más, más vamos a subir más videos Y además le preparamos esto Escúchame Si a cada persona que no le gusta lo que tiene en mi espejo Va a demandar a la empresa Nuestro sistema judiciario colapsaría Personas, yo no soy una persona más ¿No entendés? No soy una persona más ¿Vos querés que baje el video? ¿Querés que baje esta denuncia? Quiero 10 millones de pesos Ah, peor Entonces eso es una extorsión No, señor No, abogado No es una extorsión Es recercimiento Por los gastos Y los Las pérdidas Y las pérdidas ocasionales ¿Pérdidas? Sí, pérdidas ¿Vos no entendés? Yo tengo 10 millones de seguidores ¿Sí? Estuve toda una semana sin poder subir un video Perdí canje Perdí publicidad Perdí sponsors Perdí interacción Con mis followers No es cualquier cosa Pérdidas ¿Ok? Esperamos sus respuestas mañana Muchas gracias Por su tiempo Espérame Les pido que debemos citar en eso Porque una vez que vayamos al juicio Las cosas se van a poner muy feas Mire, tuvimos un episodio parecido con Reblu Le recomiendo Abogado Que chequee con ellos lo que pasó con su crema de maracuyá Corte Acción Bueno Estamos acá por un saco shido ¿Qué es necesario para sacar este video de tu perfil? Mi cliente vive de su imagen, abogado Este incidente no solo le causó pérdidas, daños a su marca Le causó angustia emocional Fue tan malo que estuve una semana sin subir contenido Excepto uno El que defuma mi cliente Sí Sí, le tenía que mostrar al mundo, a mis followers lo que hicieron Me desfiguraron Es por eso, abogado Que no solo vamos a seguir subiendo estos videos Sino que le preparamos esto Escuchame Si a cada persona que no le gusta lo que ve en el espejo va a demandar de una empresa Nuestro sistema judicial colapsaría Persona ¿Sabes qué? Pásate Yo no soy cualquier persona ¿Vos crees que baje el video? Que baje la demanda Bueno, van a ser 10 millones de pesos Ah, video Entonces eso es una extorsión No, abogado No Es resarcimiento Por los daños Y las pérdidas ocasionadas Pérdidas 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 Mira, entre todas mis cuentas Yo tengo más de 10 millones de seguidores Una semana sin subir contenido Para mí significa perder publicidad Perder sponsors Perder seguidores Y sobre todo Perder contacto con mis followers Así que sí Pérdidas Mire Tiene hasta mañana para decidirse Gracias Por su tiempo Esperemos Lo que yo quiero considerar en eso Porque una vez que vayamos a juicio Las cosas se van a poner muy feas Mire, tuvimos un episodio parecido con Reu Y le pido Le recomiendo Que chequeen con ellos ¿Qué pasó con su crema de maracuyá? ¡Corte! ¡Acción! Bueno, estamos acá por un zarcullido ¿Qué se necesita para que bajes el video de tu perfil? La imagen de mi cliente se sustentó Y este episodio no solo le generó angustia emocional Sino que afectó su marca Fue tan malo Que estuve una semana sin publicar videos Excepto uno En el que difama a mi cliente Sí Sí, porque yo le conté a mi gente Lo que ustedes me hicieron No quiero que no hagan más Para mí Fue barra con su Es por eso que además de continuar con más videos Preparamos esto Escuchame Si cada persona que no está contenta con lo que ven en el espejo Va a demandar una empresa Y sistema oficial colapsaría Yo no soy cualquier persona Yo olvido de esto No, no No se ríen No Yo no soy cualquier persona Perdón Si querés que baje la demanda Y querés que baje la publicación 10 millones de pesos quiero Porque eso es lo que yo doli Es una extorsión No Es un resarcimiento Por los daños y pérdidas ocasionados ¿De qué pérdidas estamos hablando? Pérdidas Si notamos todos En mis redes sociales Tengo 5 millones de seguidores Gente que me mira a mí Que me siga a mí Que por su culpa No le pude pasar un video Sí Perdí publicidad Perdí cambio Pero a mí lo más importante que perdí Fue la interacción con la gente Tienen hasta mañana para pensar A ver Gracias por su tiempo Esperen, esperen, esperen ¿Pueden reconsiderar esto, por favor? Porque una vez que vayamos a juición Las cosas se van a poner muy feas ¿Sabes qué le recomiendo? Que vaya y le pregunte a Reblón ¿Qué pasó con su crema de maracuchón? Porque tuvimos un episodio muy parecido Permiso Hasta luego Corte Acción Bueno, estamos acá por un zarbullido ¿Qué se necesita para que bajes mi video en tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Y este episodio no solo dañó su marca Le causó angustia emocional Fue tan malo Que estuve en la semana sin subir un video Excepto uno En el que dejaba mi cliente Sí Le conté a mi gente Lo que ustedes me hicieron Doctora Lo que ustedes me hicieron Y es por eso que además de continuar con más videos Preparamos esto Escucha una cosa Si cada persona Que no está contenta con lo que viene el espejo Va a demandar a una empresa El sistema financiero para la salida Sí Usted lo dijo bien Cada persona Yo no soy cada persona Yo soy una persona Yo digo de esta De esta De la que estás viendo vos ahora ¿Sí? Entonces ¿Querés que bajes la publicación? ¿Querés que retire la demanda? Bueno Yo quiero 10 millones de pesos ¿Es una extorsión? No Es un resarcimiento Por los daños y pérdidas ocasionados Pérdidas Sí, pérdidas ¿Querés que notemos todas las redes que tengo? 5 millones de ciudades 5 palos Más tranqui, más didáctico Sí 5 millones Perdí En una semana pierdo Pulsidad Pierdo canje Es todo Pero Sé que perdí también Interacción con la gente Muchas gracias por su tiempo Tiene esa mañana para pensar A ver, esperen, esperen Tengo que reconcidieren esto Porque una vez que vayamos a juicio Las cosas se pueden poner Muy feas Tuvimos un episodio hace poco parecido con Revlon Yo les recomendaría que chequeen con ellos Qué pasó con su crema de margen Ya Ya está Permiso Chao Corte Bueno, estamos acá por un sacullido ¿Qué se necesita para que bajes el video de tu perfil? La imagen de mi cliente es un sustento Y este episodio no solo dañó su marca Le causó angustia emocional Fue tan malo que Tuve una semana sin subir un video Excepto uno En el que difaba mi cliente ¿Sí? Le conté a mi gente Lo que ustedes me hicieron Fue vergonzoso Y es por eso que además de seguir con los videos Preparamos esto Escucha Si cada persona Que no está contenta con lo que viene el espejo Va a demandar a una empresa Este tema judicial colapsaría Sí, sí Pero yo no soy cualquier persona Soy bien persona ¿Querés que baje la publicación? ¿Querés que baje la demanda? Quiero 10 millones de pesos ¿Es una extorsión? No Es un resarcimiento por daños y pérdidas ocasionadas ¿Pérdidas? Sí, pérdidas Si contamos todas las redes que tengo Tengo 5 millones de seguidores 5 Sí Publicidad Canje Hay lo más importante La red de interacción de la gente Eso es lo más importante Tiene esta mañana para pensar Gracias por su tiempo Esperen Les pido que reconcilien esto Porque si vamos a juicio Las fases se van a poner muy feas Tuvimos un episodio parecido con Reblo Yo les recomiendo que chequeen con ellos Que paso con su crema de mala cuchara Adiós Chao Corte Bien, bien Acción Bueno Estamos acá poniéndonos a recullido ¿Qué necesitan para bajar el video de su perfil? Doctora La imagen de mi cliente es un sustento Este incidente no solamente daño su marca Sino también generó angustia No pude publicar un video por toda una semana Sí, excepto uno en el que dejaba un video Pero bueno, ¿qué querías que haga? Que no le cuente a mis usuarios lo que me pasó en la cara O que me hicieron en la cara Vergonzoso Pero no solamente hay más videos Sino también preparando A ver, escúchame Si toda persona que no está conforme con lo que ve en el espejo O se va a poner a demandar una empresa El sistema judicial colapsaría Yo no soy cualquier persona No Y si quieren que dé bajar el video Y la demanda ¿Cuánto vamos a hacer el video que yo? ¿Cuánto? 10 10 millones 10 10 millones de pesos Ah, sí Ah, sí ¿Qué, qué es el congrato no va a hacer? ¿Qué piensas? ¿Es una distorsión? No Esto es un resarcimiento Por daños y pérdidas ocasionadas Acá ¿Por qué? Pérdidas ¿Sabes? Querida, si yo junto a todas mis redes sociales El conteo es de 5.000 seguidores 5 millones 5.000 tenés vos Yo tengo 5 millones Y teniendo en cuenta que esta semana No facturé nada En visualizaciones En publicidad y en canjes Y ni hablar De que perdí la interacción con mis usuarios Ni hablar Entonces, ¿qué hacemos? Querida esta mañana para contestar Que tenga buen día y gracias por su atención No, no, a ver, escuchen Les pido que reconsiguen esto, ¿sí? Porque si nos vamos a juicio Las cosas se van a poner feas Tenemos un incidente similar con Rebron Hace poco tiempo Recomendaría que chequee con ellos Y eso se dio con la crema de maracuyá Gracias por su tiempo Retiremos ¡Corteo! Bueno Estamos acá con un sarpullido ¿Qué es lo que necesitan para bajar su vida? Doctora, la imagen de mi cliente Es su sustento Este incidente no solamente dañó su marca Sino le genera angustia No puedo obligar Un video por una semana ¿Más? Sí, sí, excepto uno En el que dejamos a mi cliente Pero claro Tenía que contar a mi chico Lo que me pasó a una cara ¿Eh? Pergozoso Tengo un soso Sí, está bien Además hay más videos Y también tenemos más para ustedes A ver, escúchame Si cada persona que no está conforme Con lo que ve en el espejo Se va a poner a demandar una empresa El sistema judicial colapsaría Sí, lo sabés Yo Yo no soy cualquier persona No soy cualquier persona ¿No? Y si quieren Y si quieren Que dé de baja La demanda Y el videíto Mi video De mi canal ¿Cuándo? Diez Diez millones de pesos Así es una torsión No, espera Es un resarcimiento Por daños Y pérdidas ocasionadas ¿Resarcimiento? Perdidas 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 Y yo Agarro Todas mis redes Y las junto Cinco millones de seguidores Cinco Cinco millones de seguidores Yo Cinco millones de seguidores Y aparte ¿Sabés? Toda esta semana Que no trabajé ¿Sabés la cantidad que perdí? En canjes En visualizaciones En publicidad Perdí una fortuna Y no Y no solo eso Eurocam Y no solo eso Accio Bueno Vamos acá por un sarpullido Que es lo que necesitan Para bajar el video Ah, perdón Corte Vamos a ver una diferencia Accio Bueno Vamos acá por un sarpullido Que es lo que necesitan Para sacar el video 3% Doctora La imagen de mi cliente Es su sustento Este incidente No solamente dañó su marca Sino le generó Angustia personal No pude publicar No pude publicar un video Un video Toda una semana Sí, excepto uno El que dejaba mi cliente Pero claro Tenía que contarle a la gente Tenía que contarle a la gente Lo que me pasó en la cara Lo que me hicieron en la cara Fue vergonzoso Y no solamente hay más videos Si no tenemos Esto para usted Escuchame A ver Si cada persona Que no está conforme Con lo que ven en el espejo Se va a poner a demandar Una empresa Yo no soy Yo no soy Yo no soy cualquier persona Si quieren Si quieren que dé baja La demanda y el video ¿Cuánto vamos a pedir? 10 10 millones de pesos Para mí ¿Es una extorsión? No, doctora Es una compensación Por daños Y pérdidas Ocasionadas ¿Qué pérdidas? ¿Qué pérdidas? ¿Pérdidas? Si hacemos Un rejón de Todas mis redes 5 millones de seguidores 5 millones de seguidores Es un montón Un montón Y teniendo en cuenta Que toda esta semana No tuve actividad ¿Sabés la cantidad de guita Que perdí? Guachá ¿Sabés? La cantidad ¿Sabés? Canjes Visualizaciones Visualizaciones Y publicidad Y publicidad Y los usuarios ¿Y sabés qué? Eso porque no hablo No hablé con mis usuarios Ya me la dan Tiene hasta mañana Para responder, doctora Gracias por su tiempo No, para, escúchame A ver, les pido Que reconsideren esto, ¿sí? Porque una vez Que nos hallamos a juicio La cosa se va a poner en el tiempo Doctora Vimos un caso muy similar En Reblo Hace poco tiempo Le recomendaría Que cheque con ellos ¿Qué es lo que sucedió? Con la crema de maripollas Buen día Acción Bueno, estamos acá Con un sarpullido ¿Qué es lo que necesitan Para sacar ese video de su perfil? Doctora La imagen de mi cliente Su sustento No, este incidente No solamente Le dañó su marca Le generó angustia Pues, ¿tá malo? ¿Tá malo? No puedo publicar El video por una semana Sí, excepto uno En el que paga mi cliente, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que no le cuente a la gente Lo que me pasa en la cara? ¿De qué? Joder Vergonzoso Y no solamente Más videos Si no tenemos Esto para ustedes A ver, escuchamos una taza Si cada persona Que no está conforme Con lo que viene Pero se va a poner A demandar una empresa El sistema judicial Colapsaría Yo no soy cualquier persona Joder Acarrando por ahí Segundo Quieren que Le deba baja la demanda La demanda La demanda Y el video ¿Cuánto? ¿Cuánto? 10 millones 10 millones de pesos Bien Ah, es una extorsión No, no, no Esto es una compensación Por daños Y pérdidas Ocasionales Pérdidas ¿Qué pérdidas? Pérdidas Tenés que Hago un reconteo De todas mis De todas De todas mis redes sociales Cinco millones Cinco millones De seguidores Contándolas A todas Tal vez más Comparado con tus seguidores Y ¿Sabes qué? Se fue Joder Tenía muy bien Bueno, estamos acá por un cepullido Decime una cosa ¿Qué necesitamos Para que saques Ese video De tu perfil? La imagen De mi cliente Y su sustento Este incidente No solo causó Daños a empresas También causó Ah, puta madre Angustia Estamos acá por un cepullido Decime ¿Qué necesitamos Para que saques Ese video De tu perfil? La imagen De mi cliente Y su sustento Este incidente No solo causó Daños a empresas También causó Angustia emocional No pude subir videos A mis redes En una semana Excepto uno En el que Perjudicás a nuestro cliente Tenía que decirles A mis usuarios Lo que había hecho Su empresa Vergonzoso Además de más videos Preparamos esto Escuchame una cosa Si cada persona Que se mira al espejo Y no esté contenta Con lo que ve Va a demandar una empresa El sistema judicial Colapsaría ¿Qué? ¿Qué? Yo no soy Ninguna Ningún cualquiera No soy cualquier persona ¿Eh? ¿Sabés que si combino Mis redes sociales Tengo 5 millones De seguidores 5 millones ¿Sabés lo que es eso? La plata que se pierde Y la plata Que se pierde ¿Eh? En visualizaciones Publicidad Canjes Una semana tienen para poder Vamos Esperen Les pido Que no lleguemos a juicio Que si vamos a juicio Las cosas se van a poner feas Les recomiendo Les recomiendo que hable con Revlon Para ver que fue lo que ocurrió Con sus cremas de maravilla Chao Bitch Bitch Estamos acá con un sacullido Les voy a decir una cosa ¿Qué necesitamos para que salgas ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo causó daño a su empresa También También Acción Bueno estamos acá con un sacullido Decime una cosa ¿Qué necesitamos para que salgas ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo perjudicó su marca También causó angustia emocional No pude hacer videos por una semana Claro Excepto uno en el que difamás a nuestro cliente Tenía que mostrarle a mis seguidores Lo que me habían hecho Fue vergonzoso Además de hacer más videos Preparamos esto Escuchame una cosa Si cada persona que no esté contenta Con lo que va a ver en el espejo Va a demandar una empresa El sistema judicial colapsaría Yo no soy cualquier persona Si quieren que baje la demanda Dame 5 10 millones 10 millones Estamos hablando de disrupción acá No Esto es un resarcimiento Por daños y pérdidas ¿Pérdidas? ¿De qué pérdidas me están hablando? ¿Qué de qué pérdidas? ¿Vos sabés que si yo combino mis redes sociales Tengo 5 millones de usuarios? ¿Saben la plata? ¡La plata! ¿Qué es eso? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿Sabés la plata que es en visualizaciones? En canje, publicidad ¿Eh? ¿Sabés lo que es eso? Una semana tiene para recoger Una semana Esperen Les pido que reconsideren esto Acción Bueno, estamos acá por un cercullido Decime una cosa ¿Qué necesitamos para que saques ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente Causó angustia emocional Además de dañar su marca Fue tan malo que no pude subir videos por una semana Excepto uno en el que difamase a nuestro cliente Tenía que saber que tenía... Mi gente tenía que saber lo que habían hecho Además de más videos Preparamos esto Si cada persona que no está contenta con lo que ve en el espejo Va a demandar una empresa El sistema judicial Fíjico las haría Yo no soy cualquier persona ¿Sabés qué? ¿Querés que baje ese video? ¿Querés que saque esa cosita? Son 10 millones Ah, 10 millones O sea que estamos hablando de una extorsión No No se confunda Es un resarcimiento Por daños y pérdidas Pérdidas ¿Pérdidas? ¿De qué pérdidas me estás hablando? ¿De qué pérdidas? Si yo combino mis 5 redes sociales Ya que tengo 5 millones De personas ¿Sabés la plata que pierdo? En visualizaciones Canjes Publicidad Y además de lo que es La interacción con mis clientes Una semana tiene Esperen Les pido que reconsideren esto Porque si vamos a juicio Las cosas se van a poner feas Les recomiendo que hable con Revlon Para ver qué fue lo que ocurrió Con las cremas de amargullo Chao Plach Acción No se vayan de la marca Bueno Estamos acá por un sarpullido Decime una cosa ¿Qué necesitamos para que saques ese video? ¡Aaah! La imagen de mi cliente es su sustento La imagen de mi cliente es su sustento La concha Este incidente no solo perjudicó su marca También causó angustia personal Y emocional No pude publicar No pude publicar ¡Vamos a un lado! ¡Acción! Bueno Estamos acá por un sarpullido ¿Qué se necesita para que bajes ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento El incidente no solamente causó daños a su marca Sino también angustia emocional Fue tan malo Que por una semana no pude subir ni un solo video Excepto uno El que difama a mi cliente Bueno Tenía que contar lo que me había pasado Fue vergonzoso Es por eso Que además de más videos Le preparamos esto Escuchame Si cada persona que se mira al espejo No le gusta lo que ve Va a demandar una empresa Y el sistema judicial colapsaría Que yo no soy cualquier persona Bueno ¿Quieren que baje la demanda y baje el video? Listo Quiero 10 millones de pesos Ah Bueno Esto es una extorsión No, no, no Es un resarcimiento económico Por daños y pérdidas ocasionadas Pérdidas Sin pérdidas Yo si junto a mis redes sociales Tengo 5 millones de seguidores ¿Sabes la plata que yo pierdo en una semana sin actividad? En canje, en publicidad Ni hablar lo que me bajó de la interacción con los usuarios Tiene hasta mañana para contestar Gracias por su tiempo Esperen Les pido que reconsideren esto ¿Sí? Si nos vamos a juicio Las cosas se van a poner muy feas Tuvimos un incidente parecido con Reblock Te recomiendo que cheques Que pasó con su crema de maracuyá Corte Bueno Estamos acá por un sartullido ¿Qué se necesita para que bajes ese video de tu radio? La imagen de mi cliente es su sustento El incidente no solamente causó daños a su marca Sino también Angustia emocional Fue tan malo que por una semana no pude subir videos Bueno, excepto uno El que difama a mi cliente Sí, tenía que contarle a la gente lo que pasó Fue vergonzoso Es por eso que además de más videos Les preparamos esto Escuchame Si por cada persona que no le gusta lo que ve en el espejo Va a demandar una empresa El sistema judicial colapsaría Que yo no soy cualquier persona ¿Querés que baje el video de la demanda? Son 10 millones de pesos Ah, bueno No, 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 está bien Esto es una extorsión No, no, no Es un resarcimiento económico por daños y pérdidas ocasionadas Pérdidas Sin pérdidas Yo si junto a mis redes sociales tengo 5 millones de seguidores Es la plata que pierdo por una semana sin actividad En canje, en publicidad Ni hablar lo que me bajó la interacción con los usuarios Tiene esta mañana para responder Muchas gracias por su tiempo Esperen Les pido que reconsideren esto ¿Sí? Porque si vamos a juicio Las cosas se van a poner muy feas Tuvimos un incidente similar con Reblon Yo les recomiendo Que revise lo que sucedió con su crema de maracuyá Corte Estuvo buenísima Accio Bueno Estamos acá por un sarpullido Le dice un tono pregunta Bien, vamos una más Accio Bueno Estamos acá por un sarpullido ¿Qué se necesita para que bajes ese vía de tu red? La imagen de mi cliente es un sustento El incidente no solamente causó daños en su marca Sino también angustia emocional Fue tan malo que no pude subir nada durante una semana Excepto uno El que difama a mi cliente Y si tenías que contarle a la gente lo que me pasó Fue vergonzoso Es por eso que además de más videos Te preparamos esto Escuchame Si por cada persona que se mira al espejo Y no le gusta lo que ve Va a demandar una empresa Y sabés que el sistema judicial va a la salida Que no soy cualquier persona ¿Querés que baje el video y la demanda? Listo Quiero 100 millones de pesos Ah Bueno, esto es una extorsión No, no, no Es un resarcimiento económico por daños y pérdidas ocasionadas Pérdidas Sin pérdidas Tengo 5 millones de seguidores yo con todas mis redes sociales ¿Sabés lo que pierdo yo en una semana por no tener actividad? En canje, en publicidad Y ni hablar lo que me bajó la interacción con los usuarios Tiene esta mañana para responder Muchas gracias por su tiempo Esperen Les pido que reconsideren esto Si nos vamos a juicio Las cosas se van a poner muy feas Tuvimos un incidente similar con Revlon Les recomiendo que chequeen lo que sucedió con su crema de maracuyá Si, la puse Corte Bien, vamos a una más Vamos a una más Acción Bueno, estamos acá Vamos a una más Es rara la relación entre el abogado Acción Estamos aquí por un zarpullido ¿Qué hay que hacer para que desmontese ese video de mi cliente? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo dañó su marca Sino que también le causó angustia emocional Fue tan malo que no pude publicar un video por una semana Entiendo Pero publicaste el video de mi cliente Y eso lo has habido publicando también Que la gente tenía que saber lo que me hicieron en la cara Fue vergonzoso No solamente vamos a seguir publicando videos Sino que también hemos preparado esto para usted Escuchame Si por cada persona que se mira al espejo en esta ciudad Va a demandar una empresa Nuestro sistema judicial colapsaría Es que no soy solo una persona, abogado Mire, si usted quiere que baje el video y retire la demanda Yo quiero 10 millones de pesos Pero, o sea, que es una extorsión No Es un resarcimiento por daños y pérdidas acuestionadas Pérdidas ¿Cómo se nota que no sabe nada, eh? Entre todas mis redes sociales Tengo 5 millones de seguidores Una semana sin trabajar Es un montón de plata en visualizaciones En publicidad En canjes Ahí me está llegando otro canje Mire Así que Ni hablar Como la baja de interacción de los usuarios Ni hablar De la baja de interacción de los usuarios Tiene hasta mañana para responder a boda Muchas gracias por su tiempo Piénsenlo Porque si esto va a juicio Las cosas se van a poner muy feas Hemos tenido una situación similar con Revlon Yo les gustaría que chequee con ellos Que paso con su crema de maracuyol Chao Buen día Corte Acción Estamos aquí por un zarpullido ¿Qué hay que hacer para que desmonte ese video de mi cliente? La imagen de mi cliente es su sustento Y esto no solamente dañó su marca Sino que le causó una angustia emocional Fue tan malo que no pude publicar un video por una semana Entiendo, pero publicaste que está perjudicando a mi cliente Que la gente tenía que saber lo que me hicieron Fue vergonzoso No solamente vamos a seguir subiendo videos Sino que hemos preparado esto para usted Escuchame Si por cada persona que se mira al espejo Y no le gusta lo que veo A demandar una empresa ¿El sistema judicial colapsaría? Es que no soy solo una persona Mire Si quiere que retire el video y baje la demanda Yo quiero 10 millones Eh, o sea que es una extorsión No, es daños y... Dejuicio... ¡Aaah! Resarcimiento económico No, es un resarcimiento económico por daños y pérdidas ocasionadas Perdidas Sí Mire Acción Estamos acá por un sarcullido Quisiera saber qué hay que hacer para que desmontese ese video a mi cliente La imagen de mi cliente es su sustento Esto no solamente dañó su marca Sino que también le causó una... Angustia emocional Fue tan mala Que no pude publicar video por una semana Entiendo, pero publicaste del cliente y la está perjudicando eso Es que la gente tenía que saber lo que me hicieron en la cara Fue vergonzoso No solamente vamos a seguir publicando videos Sino que también hemos preparado esto para usted Mira lo rápido, no le de tanta sujeada No sabes qué es Escuchame Si por cada persona en esta ciudad que se mira al espejo y no le gusta lo que ve Va a demandar una empresa El sistema judicial va a colapsar Bien, Juan Es que no soy solo una persona Mire, si quieren que baje el video y retire la denuncia Yo quiero 10 millones Pero... Entonces es una extorsión No, es un resarcimiento por daños y pérdidas ocasionadas Pérdidas Mire, entre todas mis redes sociales tengo 5 millones de seguidores Una semana, sin participar, pierdo plata en canjes, interacciones y visualizaciones Así que... Por favor... Acción Estamos acá por un zarpullido ¿Qué hay que hacer para que montes ese video de mi cliente? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo dañó su marca sino que también le causó angustia emocional Fue tan malo que no pude publicar ni un video por una semana Entiendo, pero publicaste el que está perjudicando a mi cliente Y si, todos tenían que ver con Millar Fue gravísimo Además de seguir subiendo videos, hemos preparado esto para usted Escúchenme una cosa Si por cada persona en esta ciudad que se mira al espejo y no le gusta lo que ve Va a demandar a una empresa Nuestro sistema judicial colapsa bien Es que no soy una persona normal Bien, cortamos una más Yo no soy cualquier persona Acción Estamos acá por un zarpullido ¿Por qué tienes la mano en el pecho? Estaba... Estaba jugando a la bandera Acción Estamos acá por un zarpullido ¿Qué hay que hacer para que desmontes ese video de mi cliente? La imagen de mi cliente es su sustento Esto no solo le dañó su marca Sino que además le ocasionó angustia emocional Fue tan malo que no pude publicar videos por una semana Bien, ¿por qué llora? Acción ¿Qué hay que hacer para que desmontes ese video de mi cliente? La imagen de mi cliente es su sustento Este incidente no solo dañó su marca sino que además le causó angustia emocional Corte Bien, 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 muy bien Acción Pará, ¿alguien? Pará, pará, pará Ahí está, malo Pero Graba Listo Acción Estamos acá por un zarpullido ¿Es una pregunta o una afirmación? Corte Bien Bien, estamos acá por un zarpullido ¿Qué hay que hacer para que desmontes ese video de mi cliente? Una más Bien, bien, bien ¿Cuál? ¿Qué pasa? Acción Estamos acá por un zarpullido ¿Qué hay que hacer para que desmontes ese video de tu perfil? La imagen de mi cliente es su sustento Esto no solamente dañó su marca sino que además le ocasionó angustia emocional No pude publicar videos por una semana Usted sabe lo que es eso Entiendo, pero pude publicar de mi cliente y la está perjudicando La gente tenía que saber qué es lo que me pasó en la cara Me humillaron Por eso que no solamente vamos a seguir publicando videos Sino que hemos preparado esto para otro Escúcheme, si por cada persona en esta ciudad que se mira al espejo Y no le gusta lo que ve y va a demandar una empresa Nuestro sistema judicial colapsaría Es que no soy una persona normal Si quiere que baje el video y retire la demanda Yo quiero 10 millones de pesos Veo, entonces es una extorsión No Es un resarcimiento por daños y pérdidas ocasionales Pérdidas Una semana de mi trabajo significa muchísimo dinero Entre canjes, visualizaciones y suscriptores Además, no poder interaccionar por una semana con mis usuarios No sabe lo que significa Pérdidas 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 Pérdidas